¿El arma no se puede vender? Objeto, fusil de Gadot, coger. No puedo dejarlo siquiera. A ver un momento. Pero, la primera vez estoy a punto de vencerle con Rain, sin utilizar a estúpido protagonista. Porque he venido a ponerte a ti. Fusil de Gadot, está relativamente cheto. 3, 4, 8, 4, 9, 1. Wow, está muy cheto. Oye, ¿es rojo? Antes no era rojo. ¿Me han cambiado el color del vídeo ahora? Ah, el mango es rojo. No lo había visto. Tiene 3 puñeteras... Wow. Chetos, sin duda. ¿Puedo desengastarle las cosas al otro fusil? Creo que era este. Ataque XL a la mierda. Mierda, mierda. La estoy liando parda. Fusil del novio muerto, maldita sea, está mejor. Está más cheto. Aunque seguramente luego se hable ya cosas mejores, pero por ahora lo que le pueda poner se lo pongo. Paradisys, ¿por qué no? Estuve a punto de pasármelo con Rain, pero no. Porque no es suficientemente protagonista. Pero no entiendo todavía por qué le sube más la amistad, pero mucho más. Con Sulk. Pero bueno, me podrían haber llevado envidio directamente hacia el final. Tengo que esperar a que baje el autobús, en serio. Bueno, el U, aunque baja rápido. El ascensor. Pero me jode, porque lo tenía hecho con Rain. Solo le he puesto una, es cierto, es posible. No puedo hacerlo ahora. Dejé que darle a cada ranura y por algún motivo le he dado la misma. Da igual, ya está puesto. Ya está puesto. No, no, no. A esa. La amistad sube por el daño. Y los críticos en conjunto, ya. Pero es que se te quita más porque tienen la puñetera monado, que vale para todo. Estúpida monado de los elegidos. Reina a los Mekons les hace uno. Mentira. Porque la gran mayoría del tiempo estaba con la invocación. Sulk, esta vez sí que estaba haciendo lo de darme el poder de atacar a los enemigos. No les estaba haciendo uno a los Mekons. O sea, es mentira. No le estaba haciendo uno a los Mekons. Yo creo que ha sido todo casualidad. Y ya está. O una conspiración judeo-masónica. Una de dos. Corre. Reina a los Mekons no les hace uno porque estaba utilizando lo de hacerle daño a todo el mundo. Sulk. Que lo hace del principio del combate, esta vez. La monado sigue haciendo... Ah, Neerost, por ahí. Sigue siendo una conspiración. No es culpa mía. La culpa es del juego, básicamente. Yo no tengo nada que ver con haberlo hecho todo mal. Y que la gente no se muriera. Bueno, espero que esto ahora tenga poder. Y supongo que tendremos que quedarnos con Sulk. No vaya a ser que nos saltemos a algo importante por no ser Sulk. Y que todo tenga que ser hecho por Sulk. Porque es más protagonista. Pulsa el botón Sulk. No vaya a ser que nos atragantemos y no podamos hacerlo. La has dado para abajo, inútil. Y sin embargo va para arriba por algún motivo esto. Bueno, hemos matado a un robot. Ah, oh no. Oh no. Oh no. Lo sabía. Esto es Resident Evil 0. Menos mal que me he quedado con Sulk. A lo mejor ahora le afectan los ataques. Eh, creo que le afectan los ataques. Ah, chúpate, ahora te afectan los ataques. Y me he curado sin querer. Ahora sufrirás, desgraciado. Ahora te va a estar rico. Ahora puedo hacer que mi gente pueda hacer cosas. Chicos, ya podéis atacar. No os sintáis apabullados. Rain, ¿quiere hacer ribarlo ahora? Ahora tendría que tener puesto a Rain. ¿Aún se puede suciar Morgan Freeman para salvarnos de este bicho? Aún puedo hacerlo si quiere. Los grutos que pega son incordianos un montón. No piensa derivarle de una sola vez el Rain ahora. Un momento, ¿por qué le está quitando uno? Ah, y se me ha ido el poder ya. Da igual. Ya está puesto el poder otra vez. Morgan Freeman, suicídate para ayudarnos. Ya está, Morgan Freeman se suicidó y hemos vencido. ¿Tendrá más fases? Santo Dios, el jefe. Morgan Freeman se suicidó. ¡Volgan Freeman nos va a atacar ponte en medio! Ah, qué lástima. Mira qué fasión. No pega ni un artículo de ropa con el otro. Oye, dame objetos, es verdad. ¿Qué te ha dado? Te lo he dado a ti. Me has golpeado sin liberar el poder real de la verdadera de la Monado. ¿El poder real? ¿Qué sabes sobre la Monado? Lo siento, chico. No te puedo decir eso. Contra el jefe final, seguramente. Cuando me became lo que ves ahora. Esa es donde mis ojos se abrieron. Fue un buen rato mientras se lastimaba. Son medio... Tienen que ser medio humanos, pues eso no les afecta a la Monado. Porque era un humano y ya no lo soy. Y... ¡Adiós! Tienen que expresarse en los túneles. Aunque es azul. ¡Adiós! Es evidente lo que ya deducí. Cuando me transformé en esto... Son humanos transformados en Mekon. Por eso tienen cara. Ya está. Seguro. Venga, hombre. La persona puede tardar tanto en llegar. ¡Santo Dios! Si estabais a medio camino el ascensor. Oye, ¿dónde está la ciudad? Porque aún no hemos entrado. Pero si no hemos llegado a la Colonia 6, se supone todavía. Nunca llegaremos. Pues menos mal que no. Hombre, habla. La otra vez no habló. ¿Qué tienen a otro Donkey Kong? Tienen a dos Donkey Kongs. Tres, cuatro, cinco Donkey Kongs. El recuerdo. El recuerdo. ¡Poder de la Monado! Y así es como morimos. ¡Poder de la Monado! ¡Poder de la Monado! ¡Hace un tiempo! Pero deberías saber ahora. ¡Poder de la Monado no me puede detener! ¡Sulke! 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 ¡Poder de la Monado no va a funcionar! ¡Poder de la Monado no va a funcionar! ¡No funcionó entonces, no funcionó ahora! ¡Ahora! ¡Ahora de cortarte a ti en el tamaño! ¡Morgan Freeman! ¡No! ¡El otro! ¡Hippie! ¡Oh! Vale, puede correr por... Puede correr por el barranco. Catada normalita que derrota a Mecon por algún motivo. No te hemos buffado esta vez. Meto a Simon Belmont. Esto es un combate, esto es un combate. Esto es un combate otra vez. Tengo reservas, tengo invitados. Tengo... Tenemos un equipo de fútbol. Nos vamos a montar en un momento. ¿Podemos hacer que Morgan Freeman se suicide para salvarnos? Pero que ha hecho Fiora, no sé qué digo. Sale Fiora ya, tan rápido, tan pronto. O sea, es evidente que la van a resucitar, pero... Pero, y bueno, que está recordando cuando mató a Fiora, que no la ha... No la ha matado. O sea, no puede ser que la haya matado. Cuando se hallamos desde un principio que el novio de esta tía estaba muerto... Fiora no está muerta. Solo... A lo mejor está cadavérica. Medio zombie. Pero muerta del todo no. Reservas. Creo que ahora puedo cambiar la composición del equipo. Cada vez que cambien la composición del grupo, aparecerá la ventana de información. Cuando esto suceda, pulsa X. Para ir al menú del grupo y organizar la formación de combate. Bien, chicos. Grupo. Dunban. Katana anti-Mekon. Venga, ya, ¿eso existe? Uh, tengo nuevas katanas a las que no me van a dejar de cambiar porque van a ser mucho peores. Un momento, ¿la tiene equipada el otro? ¿Tú usas katanas? Espera, anda. ¿Tú usas katanas? ¿Eso es una katana? Eso no es una katana, tío. Eso es un cuchillo carnicero. Con fusil. Pero tú mismo. Invencible 100%, antiderribo 100%. ¿Cómo de chetos estamos aquí o qué pasa aquí? A ver. La pregunta es, ¿te puedo poner vestiditos? No me dejan. Dunban. Oh, ha llegado, ha llegado el día. Ha llegado la hora. Dunban. Ponte trajes. Fantástico. ¿No hay alguna forma de dejarle el traje inicial? Es más, quítale los trajes a otra gente para probártelos tú. ¡Hombre! Es en verde. Desequipar a todo el mundo de todas las cosas para ver qué tienen. Ponerle trajes a Dunban. Para terminar, vamos a ponerle trajes a Dunban. Esto es lo mismo que ya tenías. A mí no me engañes. Pero al otro, al hippie no lo voy a usar todavía, pero al otro sí. ¡Oh, hostia! Es verdad. Dunban. Te crees muy importante. En pelotas ya. Son casi, esos bañadores casi igual de grande que los pantalones normales de Sulk. O sea, tampoco es... El brazo mola, pero ya. Ahora lo que pasa es que voy a tener que equipar a todo el mundo porque le he desequipado a todos. El traje de Drácula por solo a la tía. No, porque cambian. Los trajes cambian. Están todos desequipados ahora mismo. Los trajes cambian. Era el traje de general con el que ha venido Dunban. Pero ves, cambian a su traje normal. Y al hippie no lo puedo vestir. El hippie lleva sus propias ropas. Así que nada. Y ahora he desequipado a la mitad de la gente de todo. Vamos a ver qué he desequipado porque he desequipado muchas cosas. Sulk, ¿qué haces así? Anda, por Dios. Ponte una camiseta. La de... Yo que sé, esta. Vamos a ir probando. ¿Esta la podéis llevar? No, ni de coña. ¿Qué llevabas antes? Se la he dejado puesta al otro. Juego montadas creo que te puse, ¿eh? Eso es. Y el resto está sin cambiar. Ahora le he quitado la camiseta a todo el mundo. Un dorado. Y a la tía le puse... ¿La brigatira bendita? Sí, no veo por qué no. Y ahora tú. Vale, ya hemos hecho el ridículo un rato. Ponte el traje de general por ahora que no está mal. Y quítate el bañador, anda. Que vas haciendo el ridículo por la vida. Te voy a poner las cosas de general con las que has venido y ya está, que estarán chetas. Y luego ya veré el inventario, anda. ¿Ya ves estos dos botas? Sí. Las botas de infantería a lo mejor son un poco mejores. Venga. Ponte unas botas que no te peguen nada. Fantástico. Y ahora. Doomban. En lugar de... Y hombre, Dixon te pondría también. Dixon debería ponerlo. Pero es que Reigns ha ganado protagonismo, pero usarla en la única tía da igual. Equipo lo estamos sintiendo. Sulk a la reserva. No voy a usar a Sulk. Puedo usar a los invitados de alguna forma, no puedo usar a los invitados. Da igual. Equipo hippie. Con Reigns. En lugar de con Sulk. Porque Reigns lo siente más que Sulk. Y puedo... Ya está. Protagonismo auténtico. No recuerdo las habilidades de nada de esto. Pero este tío estaba cheto, pero no puedo stunearlos y derribarlos en el mismo. Como ataque. Sulk va a hacer falta para el encantamiento. Mierda. Rápido, chicos. Ataque matarlos poco a poco. Sulk se puede dar por... Por sustituido. No nos hace falta. Ataque que le den a Sulk. La monado es mentira. Poder de la amistad. Poder de la amistad. Nuevo equipo definitivo. Eh... Yo que se desangra de... Tú, da vueltas. Bonito uno. Y este daño etérico restituye los puntos de vida de un aliado. Este está casi muerto. Y ahora... Ataque derribo. Mierda, puta. No estoy haciendo el orden incorrecto. No pasa nada. Podemos hacerlo sin Sulk. No, por qué no. Tenemos la furia. El hippie sobrevivirá. Con eso vale. Mierda, yo he muerto. No me he dado cuenta que había muerto yo. Vale, Rain. ¿Qué coño haces? Rain, sal del equipo. Anda. Ataque cambiar de equipo. Vale, Rain. Sulk. No. Rain. Luego vuelves. Tienes que llevar a Sulk todo el rato. Es un porculo. Estúpidos Mekon. Sulk, pero que sepas que te estoy vigilando. Y ya más te vale utilizar encantamientos y mierdas. Esto se llama Katana Anti-Mekon. Debería quitarles vida a los Mekon. Así porque sí. Aunque se las quita, la verdad. Total, nadie más. ¿Por qué han conseguido hacer una Katana Anti-Mekon? Sulk, ¿piensas en cantar para que el hippie haga algo o afán de protagonismo? Afán de protagonismo, entiendo. Vale. Sulk, ¿por qué han conseguido hacer una Katana Anti-Mekon? Sí, Tumba. ¡Va por eso! ¡Gale, Sulk! ¡Light, ¡hiel! ¡Fast! 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 Alucard, no recuerdo cuál es... ¡Uts! Pero... Este tío es Alucard. O Simon Benbow, no sé cómo le llamo. Es que no recuerdo cuál es cuál, pero es Alucard, ¿no? ¿Qué se parece? No sé, es el dibujo del Lao, es Alucard. Es alguno del... No recuerdo el nombre exactamente, pero soy alguno del... Del... Del Castelvania, seguro. Y ahora, al poder de la amistad, nos dará la victoria. Como tengamos que derrotar a alguno de los... Grandes, se va a cagar la perra. Pero bueno... Deságrale. Sulk usa cosas de Monado. Hecho. Y ya está, la primera, definitivamente. ¿Ves? Rainerfork lo hizo. Deséalo muy fuerte. Y funcionará. Protagonismo. Puede bloquear el protagonismo, estamos perdidos. ¿Cómo se siente ser un héroe patrón? ¿Estás bien, Dunban? Oh, ¿estás mal? Me parece que lo hace. Me parece que lo hace. Porque el Monado no funcionará para un montón de perversos... como tú. ¿Qué es? ¡Solvete! ¿Estás interesado? Oye, ¿no vemos el futuro aquí? Oye, ¿qué? Un aguilucho robótico ¡Hombre! Nos ha salvado un oportuno Deus es Máquina Literalmente no podemos hacer nada para enfrentarnos a esto Vale, la monada no debería poder hacer eso, pero... El poder de la oportunidad Qué torre Oh Dios, esto no termina nunca Ni siquiera conozco a toda esa gente Esto no fue el... ¿Esto no es el primer flashback que tuvimos? ¿O parecido? No. Blah Ahora sí le podemos hacer daño por motivos no especificados No, y lo sabes Y viene del robot Ah, no ¿Por qué ese tío puede entrenar? Es un alien Ah, Dios santo Vamos a ver quién es el Anime polleces este Aceptar Nos han salvado la vida Un chiquillo Y su dragón Es una telecia ¿Pero qué crees una telecia? Eh, mira Está en nuestra party el hippie Pensaba que no podíamos usar el hippie Pero a lo mejor sí podremos Hostia, me lo tengo que intentar poner yo Para manejarlo Aunque eso es una mierda Pero ¿qué más da? Vale Creo que lo dejaremos aquí Podemos ver A lo mejor el siguiente vídeo Y luego volverlo a ver el próximo día Porque no pienso volver a guardar Pero Nos ha salvado Fierras pico Nunca me suicidaría Por un efecto dramático Tú eres los heros Ah, ¿es de Bionis? Más, ¿es de Bionis? Entonces, ¿es de Bionis? Más, ¿es de Bionis? Un gran fortaleza en Sord Valley A un año Hace, esas cosas Estaban construyendo una gran fortaleza Justo en la valley Tacticamente Es una locación excelente Para lanzar ataques Hacer gemas Hacer gemas Más, ¿es de Bionis? Más visiones Más visiones Más visiones Son bastante fácil Bueno, salgo conmigo ¿Qué ves? Estaba en algún lugar Muy alto Estaba peleando A la pique De una gran torre Me peleando Metalface He oído una voz Y luego El poder de Monado Se ha instalado Su armadura Instantemente Debe El Monado No funcionará En Metal Face En el momento Pero si esa visión Se realiza Una torre, ¿eh? No nos da mucho Que tenemos que subir todo ¿Qué tenemos que subir todo? El Monado El Monado ¡Sí! ¡Guau! ¡Dixum, hombre, eres solo lleno de sorpresas! ¿Qué puedo decir? Estoy bien viajado. Y todo es para tu futuro. El día y la noche he buscado nuevos pueblos, conocido nuevas culturas, y obtenido conocimiento para nuestras personas. La vida de un viejo viejo malo. Un malo en ese lugar. ¡Para tu ruido! Lo haces porque lo disfrutas. Y te haces un beneficio. ¿Quién te preguntó? Bueno, entonces, Shulk, ¿qué tal? Nos vamos hacia allá. Hay alternativas. Podemos abandonar las colonias, encontrar un lugar que Mekon no descubrirá, y vivir en secreto. Realizé algo cuando estábamos luchando a Zord. A donde nos vamos, ellos seguirán. No podemos correr de estas cosas. Tenemos que lucharnos. Entiendo. Entonces, estoy obligado de acompañarte. ¿Quieres venir conmigo? ¿Tienes miedo que me fallara? No, no. Nosotros sabemos que eres fuerte que cualquier cosa. ¿Verdad, Ryan? ¡Pero! He recuperado un gran poco desde que nos conocimos. Y ese viejo 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 malo puede ser esto. Sharp. Light. Perfecto para cortarlo a través de cero. Show me a Mekon, y lo haré. Podríamos tenerlo más con el resto de gente que afecta a los Mekon. No puedo agradecerte de suficiente. Estamos juntos ahora. Puedes contar en nosotros, Dunban. Un viejo 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 malo. Esa escapada por Mekon armor. Es worth cada penny. Así que lo dices. Si quieres ir a la cabeza de Bionis, necesitas un guión para llegar a las regiones altas. Estamos en la parte, así que creo que la única manera de ir es arriba. ¡Vale! Pero tenemos que ir a la parte inferior primero. ¿La parte inferior? La colonia 6 está justo en la parte de la Bionis. Así que tenemos que ir a la costa. A través de un lugar llamado Sartol Marsh. ¡Follow me! ¡Vale! Oye, ¿a Morgan Freeman lo dejamos en algún sitio o se viene con nosotros? ¡Bien! Ahora... Ah, ahora está de invitado el hippie. Pero bueno. Esto ha sido totalmente inútil. Probablemente el vídeo lo veamos la semana que viene también porque no me acordaré de nada y no vendrá mal. Que me den la charla muchísimo y no sé por qué he entrado en el grupo. Pero da igual. Lo vamos a dejar aquí. La próxima semana ya tendremos que ver a quién ponemos en el equipo. ¿A quién dejamos fuera? ¿Los equipos son solo de tres? ¿La norma no son cuatro? Pensaba que estaba jugando todo este tiempo con uno de menos. Pero no. Tengo al equipo entero. ¿Un equipo solamente de tres? ¡Guau! Eso es poco. Entra a la colonia 6. El próximo día entraré a la colonia 6 y no sé dónde está... ¿Dónde está la entrada a la colonia 6 siquiera? Porque hemos dado la vuelta por abajo tontamente. Y de hecho me han respawneado habiendo cosas detrás que coger. Y lo más importante... Es que no dice ale hop. ¿Ale hop? ¿No? Una mierda, saltos. Podemos tener una conversación... Rápido, chicos. Tiraos el rollo. No puedo. ¿Por qué tantas conversaciones que no puedo tener? ¿Logo me tengo que dar la vuelta al mundo entera? Para... No, en serio. ¿Cómo entro a la colonia 6? Por ahí no puede ser. Entro a los túneles. Y por ahí continuó la historia. ¿Cómo entro a colonia 6? Chicos, algo, ¿sabéis? De cómo va la movida esta. Da igual. Ya iremos a la colonia 6. Cuando sepa dónde está. Vamos a cortar aquí, que no quiero extenderlo más tiempo. La semana que viene más... Xenoblade Chronicles. Y más ale hop. Y a lo mejor... Juego una maje con Rain. Y no podré derrotar a ningún jefe nunca porque Rain no es suficientemente protagonista. Aunque ahora tiene una armadura de oro. Que se la he puesto porque no recuerdo cuál era la armadura que tenía antes. O sea, que por arriba... Tendré que dar una vuelta del copón para entrar, supongo. El próximo día entramos a colonia 6. Y hacemos gemas. Que no hemos hecho gemas nunca jamás. Y probablemente haya que hacer un millón de misiones de reconstrucción. Y ya he encontrado piezas para una. O sea, que una ya está hecha. Pero bueno. Bla, 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 bla. Ya hemos terminado. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós. Se acabó.